Ha llegado la primavera. ¿Conoces algún ritual para recibirla? Y el ritual más, más importante para todos los seres humanos es el pensamiento positivo. Y un chamán le hará una necesaria limpia a Fabiola Campomanes. Ahí ya me estás tocando la energía. De Generaciones. Este martes, 9.30 de la noche, por Unicable.